Ella me tira por directo Le encanta lo que llevo puesto Si no te escucho tu voz Supli Louis Vuitton Muchos piquetes tiene el negro Putando con un Swah japonés Con las codas de garzón en mis pies Baby te espero con un pacu de hate Llámame y te doy como es Bendición Y nos reímos de esta gente Llama al Trump presidente Y tú Melanie Trump I give you what you want Y nos reímos de esta gente Llama al Trump presidente Y tú Melanie Trump I give you what you want Llama a mi negro y le digo Daddy Como tú yo no he visto a nadie Demasiado Swag baby Demasiado Swag Eso ellos lo saben Llama a su negro y le dice Daddy Como tú yo nunca he visto a nadie Tú my Swag Niña tú my Swag Eso ellos lo saben A ver